Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Estamos en este espacio de amigos exitosos y hoy me placer tener el honor de presentar a mi mentor en lo que es la edición y el trato de ser escritor y ahora vamos a conocer un poco más con ustedes, mi mentor Ismael Villa Machuca, bienvenido Ismael a este espacio de amigos exitosos Excelente, muy buenas tardes, me estoy conectando desde Perú gracias a la invitación de un gran amigo Heredia Pardo una persona pues que ha logrado grandes logros con su libro gracias por invitarme Heredia Pardo estoy aquí para responder algunas preguntas que tienes y para poder conversar y dialogar y de esa manera aprender más sí, 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 es muy ameno de estar con usted está desde Huancabélica, ¿no? Huancabélica más o menos como hay mucha gente alrededor del mundo que te está viendo dale la ubicación exactamente de dónde es Huancabélica bueno, Huancabélica está pegado a Lima es frontera con Lima por la parte norte y realmente el viaje para llegar a la capital del Perú, Lima es de 10 horas es en transporte, pudo de transporte, no de carretera, ¿no? así es, carretera, sí, Heredia ah, muy bien, 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 bien excelente ¿y quién es Ismael Villa Machuca? ¿quién es él? a ver, por miércate un poco de quién es él bueno, bueno, Ismael Villa Machuca es una persona que le gusta aprender mucho que le gusta investigar bastante leer libros ayudar a la gente y yo cuando era niño, a la edad de 6 años mi padre me enseñaba a leer correctamente y antes de ir a jugar a la calle con mis amigos él me decía primero tienes que leer en voz alta dos, tres páginas me daba y él escuchaba y si en algún momento yo fallaba hablando él se daba cuenta y me decía no, se pronuncia así entonces eso era muy bueno eso es mis inicios, Heredia luego con el Correo de los Años logré ser docente profesor de matemática y física también de matemática otro título también estudié ingeniería electrónica un ciclo computación e informática también estudié robótica educativa en la universidad en la San Blanco en Lima en Lima también estudié becado tengo dos maestrías en realidad es una historia que tengo y siempre me ha gustado los proyectos como docente he ganado muchos concursos nacionales en mi país también regionales siempre he estado en la vanguardia de lo que son proyectos de innovación educativa y también siempre he estado trabajando el tema de emprendimiento es así que el año 2004 hice un proyecto innovador en una institución donde yo trabajaba el proyecto innovador era escribir textos impresos significativos para la comprensión lectora que fue un ganador también nacional año 2004 fue eso prácticamente muchos años atrás desde allí empiezo a tener mucho más énfasis en el tema de la lectura de la escritura ya a lo largo de los años comencé también con otros proyectos pero me fui perfilando en el tema de los libros es así que en el año 2015 publicó un libro de didáctica de la matemática en este caso los videotutoriales matemáticos para la enseñanza y aprendizaje de la matemática yo soy youtuber desde el año 2013 y luego en el año 2018 organicé a los profesores estudiantes y padres de familia para publicar un libro llamado cuentos te contaré los cuentos entonces un libro de cuentos 50 cuentos originales escritos por profesores estudiantes y padres de familia en el cual yo he liderado 2019 escribimos otro libro el libro de poemas en quechua este libro lo llevé ya a otro nivel lo llevé a la feria internacional del libro de lima de mi país a la 24 feria internacional del libro de lima y también lo presenté en la televisión nacional fue todo un boom en su momento y luego pensé si yo ya llegué al techo a nivel nacional tengo que escalar al siguiente nivel entonces allí comencé y pensé que voy a publicar mi libro en amazon investigaba 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 hasta que realmente comencé a estudiar programas y cursos sobre autopublicación de libros en amazon y realmente desde allí me gustó la plataforma amazon y comencé yo a crear mi programa libertad financiera con libros es un programa netamente para vender más los libros porque hay muchas personas en este mundo que quieren transmitir su conocimiento su experiencia lo que saben a través de un formato llamado libro pero no solamente se trata de transmitir lo que sabes sino también se trata de monetizar lo que sabes porque realmente en este mundo necesitamos también ingresos económicos y una de las maneras de generar ingresos económicos es pues crear libros escribir libros y publicarlos en la librería más grande del mundo bueno eso es mi participación heredia si tienes alguna consulta yo estoy para responder si si has escrito un libro muy interesante sobre háblanos del título de tu libro bueno interesante aquí lo tengo el libro es marketing digital y ventas con el cual logré ser bestseller internacional realmente este libro es muy potente teniendo en cuenta que todos somos vendedores todos estamos vendiendo nuestras ideas nuestros conceptos nuestra filosofía nuestra ideología si tú convences a la persona lo has vendido si te convencen te han vendido entonces existen en este mundo dos grupos de personas los que venden los que compran y los que venden realmente están ganando más ingreso económico entonces que tenemos que hacer nosotros tenemos que desarrollar esa habilidad de las ventas ventas es igual a ingresos ventas es igual a dinero ventas es igual a progreso quieres que tu familia tenga mejor comodidad mejores momentos para que lo puedas compartir realmente vas a necesitar algo y ese algo es pues realmente tener un ingreso si realmente no lo tienes no vas a poder pues disfrutar de la vida del momento pero esto lo digo con una sana intención de que el dinero no es malo sino las personas somos los malos utilizando el dinero es como el internet el internet es una tecnología que muchas personas lo utilizan para el bien o para el mal es igual el dinero muchos lo utilizan para el bien y muchos lo utilizan para el mal nosotros tenemos que utilizarlo para el bien realmente para ayudarnos a nosotros mismos para ayudar a nuestros prójimos y de esa manera estar pues con una comodidad más adecuada y tener una vida más tranquila heredia y dentro de tu libro hay una parte que habla muy educativamente sobre la mentalidad hace poco hemos estado con tus como hemos estado nosotros los alumnos hace una hora atrás ingresamos a estudiar nosotros muchos de nosotros con una mentalidad que no podíamos y en el transcurso de la pedagogía que tú nos estás dando como mentor cambió nuestra mentalidad que si podemos así es si podemos estuvimos ahorita poco con Teresita que acaba de venir de una conferencia de una internacional donde ha presentado su libro y cuando empezó esta temática esta temática pedagógica pues no no saben nada de tecnología me apretaron la tecla y fíjate cómo ha sido el cambio no es ahí donde tú enfatizas sobre la mentalidad también aparte del conocimiento excelente excelente mis grandes amigos y amigas lo más importante para tener éxito en la vida ya sea personal profesional empresarial es la mentalidad adecuada la mentalidad correcta la mentalidad de abundancia donde realmente el 80% de tu éxito está compuesto por una mentalidad adecuada una mentalidad correcta si realmente tienes una mentalidad correcta una mentalidad de abundancia no vas a tener ningún inconveniente aún cuando tengas algún problema aún cuando tengas alguna dificultad ya que vas a poder darle solución adecuada a cualquier obstáculo que se te presente y vas a seguir avanzando hasta lograr tu meta hasta lograr tu objetivo hasta lograr lo que quieres pero si tú tienes una mentalidad de pobreza de pesimismo de negativismo realmente no vas a lograr nada en la vida ¿por qué? porque se te va a presentar cualquier obstáculo en tu vida y vas a abandonar tu sueño tu meta es como realmente vas a moverte en este mundo tu mentalidad es lo que te va a llevar al éxito o al fracaso tenemos que utilizar la ley de la causa y el efecto cuando una persona siembra maíz cosechará un hermoso maíz cuando una persona siembra mala hierba cosechará mala hierba cuando una persona siembra realmente un trigo cosechará trigo por lo tanto si tú siembras acciones positivas adecuadas productivas cosecharás resultados adecuados pero si tú siembras pesimismo negativismo siembras lo malo siembras basura mental en tu cerebro cosecharás abundante basura mental entonces tenemos que pensar positivamente adecuadamente tenemos que nosotros lograr que funcionen las cosas que funcionen realmente las cosas mucha gente dice para que ya mentira ya ya me voy a morir ya mejor ya no lucho no mientras estamos en vida nosotros tenemos que hacer el esfuerzo humano de luchar de esforzarnos de entregarnos totalmente a nuestro sueño sé que lo vamos a lograr en todo momento tenemos que repetirnos que si lo vamos a lograr que lo vamos a hacer que todo está a nuestro favor que la inteligencia universal que la energía universal a nosotros nos va a ayudar porque realmente lo vamos a hacer porque si nosotros pensamos negativamente también la energía negativa va a llegar a nosotros pero si nosotros vibramos a un nivel positivo la energía positiva también va a estar con nosotros apoyándonos ayudándonos en todo momento entonces si el 80% es mentalidad el otro 20% es técnica estrategia táctica didáctica todo lo que tú quieras tecnología todo entonces el 80% es la parte más fundamental en todo el trabajo que realizas en tu trabajo en tu empresa en tu negocio en todo lo que haces realmente esto es muy muy potente si lo utilizas en tu vida vas a tener éxito en todos los aspectos de tu vida ya que el 20% restante es método y técnicas 80% más 20% es el 100% que es la ley del pareto entonces esto también funciona gracias que se ilumbra abre el corazón no se guarda nada este pocamente pocamente conocido yo que he estudiado y miré esos temas en línea usted verdaderamente rompió los esquemas con toda esa teología muy admirable bueno de formación soy docente y yo trabajo pues se aprende haciendo por eso nosotros hacemos el paso a paso el clic a clic para los que tal vez no me conocen soy Ismael Villamachuca soy peruano soy el fundador del programa libertad financiera con libros donde ayudo a los escritores a nivel mundial a escalar en sus negocios digitales a vender más sus libros a publicar un libro electrónico publicar un libro en papel como lo tengo en este momento y también a publicar los audiolibros realmente esto es muy potente y nosotros lo hacemos como dice Heredia paso a paso clic a clic donde realmente todo lo que sé toda mi experiencia todo mi conocimiento yo lo doy así yo les entrego a todos en la mano y les digo aquí está aquí lo tienen tienen que recibirlo y utilizarlo y ponerlo en práctica los escritores que están poniendo en práctica todo lo aprendido todo lo enseñado están logrando altos resultados en este momento tengo algunos informes de alumnos que están generando ya ingresos económicos muy buenos para empezar para empezar digo pero esto tiene la tendencia de seguir facturando hay muchos que alcanzan hasta 400 mil dólares al año pero ya son personas que se han dedicado como 5 6 7 años pero los que recién están empezando están comenzando con 50 dólares al mes algunos con 100 dólares al mes algunos con 500 dólares al mes algunos con 1000 dólares al mes otros realmente están escalando y a mí me alegra porque yo realmente como docente me siento feliz al ver que los estudiantes que los alumnos que los amigos míos que les llamo que mi familia que los llamo están escalando a ese nivel entonces eso es muy bueno ya que yo lo entrego todo en la cancha como se dice como se dice es como un futbolista tienes que dejar todo en la cancha entonces yo lo dejo todo y mucha gente si lo está utilizando y están logrando los resultados solamente les animo a aquellas personas que quieren también lograr resultados yo estoy para ayudarles ahí Heredia es una persona que también ha llevado el programa Libertad Financiera con libros realmente ha logrado pues publicar el solo sus libros y realmente eso es bueno porque hay muchos estudiantes que no conocían mucho de tecnología pero con el paso a paso con el clic a clic lo lograron hacer solos o solas y eso para mí me llena de orgullo me llena de alegría porque creo yo que es la única manera de ayudar a mucha gente que está necesitando de mi apoyo de mi ayuda entonces lo hago con mucho amor y mucho cariño porque sé que cuando yo me muera yo no voy a llevar nada de mis conocimientos y lo que quiero es que mucha gente sepa de este modelo de negocio que recién estamos en pañales en América Latina que recién está empezando este negocio de la autopublicación de libros es un negocio de los norteamericanos de Estados Unidos allí mucha gente hace mucho dinero autopublicando libros en Amazon es el negocio de los norteamericanos entonces este negocio ha llegado en estos últimos tres años realmente con fuerza recién está empezando en América Latina estamos en pañales entonces eso que quiere decir que esto es un modelo de negocio en que mucha gente hace su libro una vez una sola vez y este libro se convierte en un empleado que trabaja las 24 horas del día los 7 días de la semana los 365 días del año para ti prácticamente es como si fuera tu empleado y trabaja para ti realmente de venta automática en Amazon entonces que pasa si tu publicas 2, 3, 4, 20, 30, 40, 50 libros todos esos libros van trabajando para ti pero lo has creado una sola vez y generas regalías como si fueras un cantante como si fueras un artista de Hollywood o de una película entonces vas recibiendo regalías aún ya no trabajas pero ya estás recibiendo regalías de tus libros y los libros se venden por años sabemos por ejemplo un libro llamado la Biblia que se vende por miles de años cientos de años otro libro por ejemplo del padre rico padre pobre el libro de Napoleón Gil por ejemplo piense y hágase rico son de años y no solamente eso muchos libros clásicos como se pueda decir ahorita siguen vendiéndose entonces lo importante cuando escribes un libro aquí les doy un dato es que tienes que escribir un libro que solucione los problemas de la gente si una persona escribe un libro que solucione los problemas de la gente de las personas entonces la venta está asegurada ¿por qué? porque mucha gente va a buscar esa información y lo va a comprar y se va a beneficiar pero si tú publicas un libro por publicar bueno tú puedes publicar por publicar y subirlo a Amazon de hecho que no vas a tener ventas o vas a tener pocas ventas entonces ¿qué queremos? en el programa libertad financiera con libros lo que queremos es que tengas super ventas esto es más que ser bestseller más mucho más que ser bestseller ¿por qué? porque si bien es cierto puedes ser bestseller pero tienes que seguir siendo más que eso en el tema de que tú también tienes que convertirte en una persona bestseller en una persona realmente distinta en una persona realmente distinta diferente con muchas cualidades entonces te marca la vida un antes y un después entonces esto de los libros realmente es algo muy poderoso ya que nosotros en este modelo de negocio estamos en el top de lo académico en el top de la inteligencia humana ¿por qué? porque no hay otra forma de comunicar lo que uno sabe que es a través de los libros si somos lo que somos somos a través de los libros somos formados gracias a los libros entonces esto es algo muy bonito ya que realmente no estás haciendo nada malo lo que estás haciendo es algo bueno algo productivo mucha gente lo está haciendo y tú también lo puedes hacer entonces te invito pues a que puedas participar en el programa libertad financiera con libros no hay ningún impedimento para que puedas participar no interesa tu edad no interesa de qué país eres ya que la tecnología funciona en el mundo ya que realmente esto es muy potente lo que interesa es la voluntad que tienes las ganas de hacer las cosas ya que realmente eso va a depender de ti nadie en este mundo pues logra las cosas así de rápido hoy día nace un niño al día siguiente está corriendo no este modelo de negocio también es un proceso es un proceso en el que primero tendrás que escribir tu libro es un proceso luego tendrás que publicar es otro proceso y luego tienes que vender en Amazon y no solamente en Amazon en muchas plataformas digitales es un proceso ese proceso no es pues un día escribes el siguiente día publicas y el día siguiente vendes no es un proceso de aprendizaje es un proceso realmente que te ayuda a que tú puedas construir tu modelo de negocio entonces no es que aprietas un botón haces clic y ya estás ganando dinero eso si no es correcto yo no creo en esos tipos de negocio yo si creo en los negocios que si funcionan y realmente está ayudando a mucha gente estimado Heredia excelente y en esos procesos que vos como académicamente nos estás enseñando y nos estás nutriendo hay un proceso que hace poco me acaban de enseñar y eso me entusiasma a todos sobre la sistematización de contenidos de cursos para que muchas personas tampoco no saben cómo hacer eso tienen el conocimiento tienen el conocimiento tienen la capacidad pero en este tiempo de la era digital cómo transmitirlo me entiendes porque y aprovechar la tecnología aprovechar la tecnología a ver si nos hablas un poquito de eso también a los espectadores que nos están escuchando a nivel mundial excelente ya esto complementa realmente a un autor de libro voy a poner un ejemplo si yo tengo mi libro de marketing digital y ventas que es un libro de no ficción o sea es un libro de realidad tranquilamente yo puedo crear un curso de marketing digital y ventas y venderlo no solamente y venderlo no solamente en formato de libros sino también venderlo ya en un formato de curso digital de hecho que eso también es algo adicional que nosotros hacemos dentro del programa libertad financiera con libros ya que hay muchos escritores muchos autores de libros que quieren también hacer sus cursos entonces se les enseña pues cómo hacer sus video anuncios porque si tiktok existe si youtube existe los reels de instagram y todo lo que concierne a video es porque realmente los videos son mejores que las imágenes es por eso que se les enseña también cómo hacer un video anuncio cómo hacer la promesa de su curso cómo vender a nivel mundial con facebook ads y también qué plataforma gratuita se puede utilizar para que no gastes ni un dólar donde todo ese contenido vas a alojarlo y todo ese contenido van a tenerlo tus estudiantes y realmente esto es muy potente y ya que puedes también vender tu curso a nivel mundial teniendo tu libro como un gancho perfecto como una carnada perfecta y de esa manera eres autoridad y tu marca personal aumenta estamos en la época de la marca personal hoy en día más que la marca empresarial lo que vale es la marca personal las personas quieren comunicarse no con la empresa las personas quieren comunicarse con personas con nombre y apellido por ejemplo me comunico con heredia pardo esa es su marca personal él se comunica conmigo con Ismael villamachuca esa es mi marca personal entonces ustedes tranquilamente buscan con nombre y apellido a la persona en las redes sociales y se dan cuenta qué está haciendo qué cosas está haciendo entonces esa marca personal nos ayuda en las ventas porque el programa libertad financiera con libros se centra en ventas 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 no solamente en publicar el libro en amazon y ahí queda no eso lo hace cualquiera eso lo hace cualquiera sube un pdf y lo publica en amazon eso no eso es muy 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 básico nosotros llegamos a niveles mucho más altos en el sentido de que tienen que vender tienen que facturar realmente los que están en el programa y de hecho se les apoya pues de manera personalizada cuando tienen dificultades con una mentoría personalizada yo me conecto a través de zoom con el estudiante o con la estudiante y digo que me muestre la pantalla y que haga clic en esta parte en esta parte clic en esta parte clic entonces yo lo oriento paso a paso pasito a pasito contando manzanitas hasta que al final logre el resultado heredia eso es en términos generales lo que les puedo comentar pero si hay preguntas también estoy yo para compartir mi experiencia y de hecho esto es importante para todos si creo que si bastante interesados en su persona ahora que van a conocer un poco más sobre lo que usted está desarrollando y como está ayudando muchas personas de diferentes edades verdaderamente no hay límite de edad para poder emprender este tipo de negocios que ahora se está iniciando recién acá en América Latina y donde lo podemos ubicar usted profesor donde puede ubicar usted para que pueda contactarlo por favor bueno realmente puedes entrar a mi plataforma educativa educadigitalmente punto com tal como suena educadigitalmente punto com cuando entras a esa plataforma hay mucha información y en uno de ellos está el programa libertad financiera con libros si realmente quieres hacer libros yo estoy para ayudarte yo estoy para orientarte llevarte desde cero a experto lo que me interesa es que tú me superes a mí lo que me interesa a mí es que tú aprendas todas las estrategias y las técnicas y lo puedas ejecutar para tu beneficio no tengo otra intención mi única intención es que tú aprendas lo que tengo aquí y yo tengo que compartirlo con mucho cariño porque a mí lo que me interesa son los resultados de mis alumnos y cuáles son los resultados de mis alumnos que logren éxitos que logren ventas que hagan sus conferencias que hagan sus seminarios que hagan coaching que hagan muchos eventos como entrevistas como en este caso está haciendo Heredia Pardo en este momento desde Argentina que es también un alumno del programa Libertad Financiera con Libros porque realmente para mí es un orgullo que un alumno mío me esté entrevistando y eso es prácticamente una escala de valor una escala en la vida de él y esto va para más porque realmente en la vida todo es un proceso y todo proceso nos lleva a lugares mucho más lejos o si hablamos de escalas a niveles más altos de escala muy bien Heredia excelente gracias 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 profesor verdaderamente yo soy producto de su pedagogía lo siento muy este orgulloso de tener usted como mentor mi familia mismo se alegra cuando cuando sabe escucha su nombre mi nieta mismo mi si tu jefe yo le digo que es mi jefe Ismael mi nieta no le voy a ver mi profesor ya no es tu jefe no le voy a mi profesor bueno es parte ya de la del conversatorio que hay familia su personalidad verdaderamente que nos llena de el corazón de mucho gozo más bien tienes que incentivar a ella a la niña para que pueda publicar su pequeño libro estoy para ayudarte y que logre y a su edad que tiene puede hacerlo un librito de colorear un libro de bajo contenido y que publique con su nombre y eso va a ser también imagínate un antes y después en su vida de ella imagínate hacer que una persona publique a esa edad imagínate cuánto puede hacer en el resto de los años si a la edad de siete años publicas tu primer libro y cuando tienes quince veinte cuántos libros ya publicarías y cuánta riqueza mental tendría la niña y cuánta información compartiría al mundo y hay mucha gente que está esperando esa información y está dispuesto a comprarlo a pagarlo y eso es real es por eso que el negocio de los infoproductos está facturando hoy en día millones y millones de dólares a nivel mundial y eso es real y eso todos lo vemos en tiempo real mi estimado heredia gracias 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 por su tiempo y este espacio que nos brinda para compartir todo ese abanico de conocimiento todo ese despertar a muchas personas que nos está brindando y nos está desafiando que hay más por aprender más por dar más por recibir y más para contribuir al desarrollo de la cultura a través de los libros a través de la tecnología poder capacitarse para aprovechar el tiempo de la informática y darle un buen cauce a todo ello para el militar de la humanidad misma te agradezco bastante por su tiempo por este espacio amigos exitosos sus últimas palabras profesor bueno mis últimas palabras en esta entrevista es decirles que siempre estén en el modo de aprendizaje siempre estamos aprendiendo si tú dices que eso ya lo sé ya has muerto en vida porque tenemos que estar constantemente en modo aprendizaje eso que quiere decir tenemos que aprender hasta el último segundo de nuestra vida si tendríamos que aprender que es la muerte tendríamos que aprenderlo pero lamentablemente eso no sabremos pues porque solamente ya no seremos personas con vida verdad entonces el modo aprendizaje es importante ya que eso nos lleva a que siempre estemos investigando siempre estemos analizando siempre estemos leyendo libros alimentando nuestro cerebro y cuando nosotros leemos constantemente estamos haciendo que nuestro cerebro esté activo y si nuestro cerebro no está activo vamos a tener problemas de memoria en el correr de los años vamos a olvidarnos algunas cosas y perder la memoria y eso no nos conviene entonces es bueno que nuestro cerebro es como si fuera un músculo tenemos que entrenarlo 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 para que esté fuerte y potente y como tenemos que entrenarlo leyendo investigando analizando no hay otra manera entonces mi última palabra es estar siempre en modo aprendizaje muy bien hemos extendido desde huancabelica perú a nuestro mentor y amigo Ismael Machuca su alfitrión heredia pardo de este espacio amigos exitosos desde argentina buenos aires peruano nacimiento me despido un abrazo que Dios le bendiga que la pasen bien hasta luego gracias por acompañarnos chao chao